Diputado Silver, Aníbal Muñoz de la Comuna de Santiago pregunta ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que siga subiendo el pasaje de Transantiago? Dos cosas. Primero que todo, queremos revisar las condiciones bajo las cuales opera el panel de expertos. Recordemos que hay un destacado economista como The Grange que acredita que hay temas que al final del día se están castigando dos veces, como el tema del IPC y de manera simultánea el costo del combustible. Y desde esa perspectiva creo que hay un informe que acredita que tal vez el pasaje debiese ser cerca de 40 o 50 pesos menos del valor que hoy día existe. Dos, obviamente seguir controlando la baja de la tasa de evasión. Hay buena parte del precio hoy día de la tarifa de Transantiago que es producto obviamente de aquellos que no pagan. Y aquí hay una tarea del gobierno que aún no se ha materializado a cabo. Nosotros aprobamos un proyecto de ley en septiembre del 2010 que dio amplias facultades para fiscalizar y multar a los evasores. Y tal vez debiésemos revisar en esta materia una situación similar a la que se estableció para los conductores efectivamente que no pagaban sus multas. Tal vez centralizar en un momento del año en el cual se acumulen obviamente las multas de los peatones impagas. Y tercera orden de cosa, también en materia de evasión sentimos que hay que mantener lo que es obviamente el sueldo y la remuneración de los choferes de tal manera que independizarlos de las labores de cobro. Pero sí debiesen los operadores asumir como responsabilidad o vía incentivo el que gran parte de sus ingresos sean por pasajero transportado. De tal manera que sea de cargo de los propios operadores del Transantiago, en este caso las empresas, como decimos, sin afectar a los conductores a quienes le pongamos la carga y la responsabilidad de bajar la evasión que hoy día existe en Transantiago.